¡Vamos, Kim! ¡Vamos, Kim! ¡Tramposo! ¡Qué tramposo eres! Lo mejor que me puede pasar como jugador fue algo impresionante y como director técnico es lo más bonito que me ha pasado. ¿Listo? ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Mi ídolo como jugador era Zinedine Zidane y mi ídolo de México era Hugo Sánchez. El niño siempre trataba de verlo y después tuve la fortuna de que me dijeran. ¡Listo, listo, listo! ¡No te distraigas! ¡Vamos, Kim! ¡Gol! Ya estás, Kim. ¡Gol! Un gol. Diez lagartijas. Tienes que hacer diez lagartijas. Diez lagartijas. ¡Vale! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Qué bárbaro! Pues que son rivales muy, muy fuertes. Panamá ha crecido mucho en la zona. Argentina siempre va a ser una potencia, no importando el torneo, ni mucho menos la categoría. Y Ecuador, que viene trabajando muy bien, que ha hecho un muy buen Mundial Sub-20 y sobre todo las emigratorias que quiero campeonar. ¡Listo! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ah! ¡Listo! ¡Bien, Kim! ¡Estás tramposo, eh! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Dale! ¡Gol! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Tienes que bailar el pecho palomo! ¡Sí! ¡El pecho palomo! Siento una sensación extraña en el hombro, pecho palomo, y siento que me sobro. Mirada por la trance y cara tira el chopón, se me quedan viendo y eso yo lo noto. ¡Ahí se va! ¡Ya se enojó aquí! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué suerte tienes! ¡Tómala! ¡Golazo! ¡Más tranquilita! ¡Cinco abdominales ahora! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Se me ha armado! ¡Pues nada más cinco! ¡Ya estás muy bien ahí! ¿De Maradona con las manos o sin las manos? ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ja ja ja ja! A ver, quinto reto, balonazo en la portería. Ni modo King, en este fútbolito siempre me toca ganar, ¿ok? Me consuelto. Bye.